Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias, entre otros, vamos a hablar de este tema en tiempos de inflación, de incremento del costo de la vida, en que todos suben los impuestos, los servicios y los precios de los productos de la canasta básica. Se habló también de la posibilidad de un incremento en el precio del boleto del transporte público de pasajeros, una especie que ha sido desmentida de plano por parte de los referentes de la agroviación de empresarios del transporte automotor de Tucumán, de AETAT. Ellos aseguraron que están trabajando a pérdidas, que se les hace muy difícil sobresevar esta situación, pero reiteramos, por el momento se descarta de plano un incremento en el precio del boleto. Y también hoy nos vamos a distender, porque es el día de esa personita tan especial, que estuvo, que está y que estará a nuestro lado, para reír nuestras risas y llorar nuestras lágrimas. Esa personita que nos tiende una mano de ayuda. Nuestro alter ego, nuestro otro yo, hoy es el día del amigo y hay, hubo y habrá en las próximas horas festeos. Además, regalitos y sorpresas. Hoy un informe especial por el día del amigo. Estos y otros temas luego a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias. Estos y otros temas luego a partir de las 8 de la noche. Estos y otros temas luego a partir de las 9 de la noche. Estos y otros temas luego a partir de las 9 de la noche. Gracias.